… tan puta, por cierto. Ya le he dicho a mi editor que no me ponga las reacciones de Bizarrap con la boca abierta, tío. ¿Music Session de Bizarrap y yo…? No, no he hecho así en mi vida. Si lo he hecho algunas veces, de coña. Alguno se creerá que yo estoy en mi puta casa y hago… Era real. ¡Nooo! Era real. Dios, qué tonto eres. ¡Nooo! ¡Nooo! Dios, qué tonto eres. ¡Madre de mi puta vida! ¡Madre de mi puta vida! La gente dirá ¿qué pasa con esto? Bueno, primero, este tío es gilipollas. Y lo segundo es que encima le ha dado retuit Bizarrap. O sea, no es coña. Le ha dado retuit Bizarrap. Podéis chequearlo vosotros mismos. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero ¿qué es esto? ¡Hostia! Pero… A ver, Ricky, vamos a ver, por favor. Vamos a ver, Ricky, por favor. Te lo he explicado después en el tuit, ¿vale? Te lo he explicado… … después en el tuit. ¿Vale? Te lo he explicado después en el tuit, ¿vale? Vamos a ver. El tema de estas miniaturas, ¿vale? El tema de estas miniaturas, esta cara de mierda que hay aquí… Yo, evidentemente, amigos, esta cara puedo ponerla en algún momento de cualquier directo, pero como la puede poner Auron o la puede poner quien sea, ¿vale? El tema es que esta cara, él la reutiliza constantemente de algún día que estaría jugando a Tortillaland. A lo que yo me refería es que yo no poso para hacer las reacciones, ¿vale? Porque hay otros streamers, vuestros streamers favoritos, lo que hacen es mandarle fotos de Whatsapps a sus editores así… O sea, hacen esta mierda, ¿vale? O sea, Digreff le manda estas fotos por Whatsapp a su editor. O sea, él está en su cuarto y le dice… Hola, Álvaro, ¿qué tal? Mira, tío, la miniatura me gustaría que me pusieras cara de sorprendido, con la cara un poquito abierta. Ponme del fondo la skin del Fortnite así dorada, que quede guapa. Y ponme que me he gastado mil dólares en el este, ¿vale? Y te paso la foto. Hace esto. Claro, yo me refería a que yo nunca he hecho esto. Claro, yo estas putas caras que me pilla mi editor son de mis directos. Hombre, claro, sí, Ricky, ya me imagino que en más de 3.000 directos que he hecho, alguna vez he puesto esta puta cara. Que, por cierto, tengo la ceja con la rayita de Cannes y de Sabadell. O sea, esta foto que estás utilizando con la cara sorprendida tiene mínimo un año y medio, hijo de puta. Y no paras de reutilizarla. Claro, entonces él me pilla una foto así y no para de reutilizarla. Pero yo no he posado. O sea, yo no le mando una foto por Whatsapp con esa cara. Qué hijo de puta. Y esta cara, vamos a ver, esta cara, pero Ricky… Pero esta cara, tío… O sea, esta cara, claro, esto le estaría diciendo a Jotamanda, hijo de la gran puta, y me la pilla así. Pero yo no le he pasado esta foto, tío. Yo no te he pasado esta foto. Deja de ponerme… Tío, para ya con esta mierda, tío.